¡Uuuh! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ia, ia, ia, ia! ¡No, na, no, no, no! Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Voy a describe the view to you Oh, ok Y ya un día yo me enamoré de ti Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi